¡Hola! ¡Hola! Hoy les voy a hablar de dos productos, son de la misma línea, son del catálogo Arabella de la línea A Color Twist. ¡Hola! Son unas sombras, unas varitas de sombras y de labiales. ¡Muy bien! ¿Tú qué tal? Varitas apilables. Mamita, por favor. Hay dos tonos, el Urban, que tiene un dorado, azul, morado y verde. Bien, hay un stick que tiene el tono rosa, azul, gris y un amarillito. Y bueno, en los labiales también hay dos, son cuatro colores. Uno rojo, rosa como un vino y un moradito. Y de este lado está el, un morado más intenso, un color nude, un naranja y un rojo. En campaña 20, tuvieron un precio de 40 pesos. Y bueno, son estos. ¡Miren! Miren, estos son los labiales. Perdón, sí. ¡Shh! Naomi. ¿Estos son los labiales? Este es un rosa. Yo, la primera, bueno, el primer labial que usé fue el morado. Ahorita, esperemos, este es morado. Y bueno, les cuento que me sorprendí porque me comí y aún tenía color. Me lavé los dientes y aún tenía un poquito de color. No me pasó con todos los tonos, solo con el morado y no recuerdo con otro. Al final les voy a dejar la aplicación de todos los labiales. Si es que solo ven la aplicación y ya no ven, por ejemplo, dos o tres horas después, eso quiere decir que el labial, en cuanto comí, se fue. Pero en el caso del tono morado, la verdad es que me duró y me gustó. Y si mal no recuerdo, creo que fue este de acá arriba, el que me duró. Bueno, en el caso de las sombras, estas son, este... Bueno, este azul, ese es un tono brillosito, con destellos, igual el morado. Me parece que todos. Yo como que tenía un poco de desconfianza al usarlo. Los usé solos, no usé ninguna base ni alguna sombra. Ese sí ya no tiene brillo, este verde. Lo usé sin algún, este... ¿Cómo se dice? ¿Prebase? Miren este doradito. Y la verdad es que... La verdad es que creí que para el final del día ya no tendría nada, 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 nada de sombra. Y bueno, mi párpado es la zona de mi rostro que tiende a ser grasa o por el mismo roce, no sé. Como que por lo regular como que se hace una... Aunque no tenga sombra, se hace una línea. Como que se va juntando el maquillaje ahí y se ve como grasoso. En este caso yo creí que no iba a tener nada de color, pero sí. No es que estuvieran tal cual como las apliqué al principio, pero sí me duraron. Bueno, yo siento que sí, para hacer este tipo de sombras y no aplicar ninguna sombra antes como base o alguna... Un producto específico para prebase de sombras. Creo que me duró bastante, por lo que estos productos me gustaron. Además que en un solo producto tienes, por ejemplo, aquí cuatro labiales, tienes cuatro sombras. Y viendo el catálogo, no sé por qué no pedí los otros colores. Como que los otros colores me llaman más la atención. Tanto en sombras como en labiales. Pero estos tonos me gustaron. Me sorprendió este moradito. ¡Eh! Una paleta. Este moradito en labial que para mí, bueno, en mis labios duró. Y por 40 pesos creo que es un buen producto. En mi caso diría de las tres Bs. Bueno, bonito y barato. Y esto es todo por el video. Este es del catálogo Hader. Si tú quieres vender Hader, te invito a que llames al 55 91 77 98 77. O bien al 01800 552 33. Mandes un correo a contáctame arroba mundohade.com. O bien entres al Facebook oficial. Una paleta. Y bueno, esto fue todo por el video. Gracias por verlo. Fueron dos productos. Varitas, apilables, sombras, sombras estas. Y labiales. Estas son las sombras. El azul brillosito. Morado también tiene un poco de brillo. El verde. El verde es más satinado. No tiene brillo. Y este es más bien un color cobre. Ahí se ve. Ese sí tiene brillos, pero ya al poner la mano no se ve tanto. Y bueno, los labiales rojo. Todos los labiales tienen un poco de brillo. Rojo. Morado. Este que es como un vino. Y el rosita Barbie. Ahí están para que los vean. Humectan tus labios. Mis labios tienen que hacer resecos. Y no tuve mayor problema con la humectación. Al contrario, siento que los humectan bastante bien. Y ahora sí, gracias por ver el video. Bye. Voy a grabarles. Bueno, voy a usar una toallita. Mira, este dejó una pequeña sombra. Ahí se ve. Una pequeña, sí. Vamos a ver con el morado. Miren, el morado deja sombra, pero se ve más intenso el color. No sé si se vea. Aquí se ve poquito, poquito. Y aquí todavía se nota. Este igual quedó color, pero poquito. Y el rosa. Bueno, ahora voy a pasar bien, 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 para que vean que no miento. El morado sigue siendo el que más sombra deja. Se ve más visible el color aún. Miren. Aquí se ve todavía. Bueno, yo lo veo. Este. Y el de acá ya se fue. Ya no lo tengo. Pero ahí está. El morado, sí. Sí, definitivamente fue mi color favorito. Mande. Este es de mariposa. Este es de mariposa, sí. Sí. El verde todavía tiene. No recuerdo qué mezcla hice con los colores. Pero ahorita ustedes van a ver la aplicación. Mande. Miren, ahí se ve. Todavía se queda una sombrita de las sombras. Un pequeño color. Ahora sí, gracias por ver el video. Bye. Bye. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!